Se me movió El piso Se me movió Se me movió El piso Y las cosas Perdieron su lugar Perdieron su lugar Que les pertenecían Se me movió El piso He perdido El control Ha perdido El control He perdido El control Ha perdido El control He perdido El control Ha perdido El control He perdido El control Ha perdido No se puede corregir esta situación de duelo Ha perdido el control No pude proteger No pudo proteger No pude 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 proteger Lo que amaba Cortaron la raíz Cortaron la raíz Con todo lo que traía No pude proteger No pude proteger Trae flores para ti 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 A la tumba donde descansarás Donde descansarás Querido futuro Querido futuro Oh, 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 oh III gullió, III gullió, III gullió, III gullió, II gullió. Triguelo, triguelo, dirigulia, dirigulia.